Contarle, como de todos lados, creo que la gente estaba muy asustada, mucho miedo, la verdad era mucho miedo, pero bueno, nosotros hemos tomado, la verdad, que todos los recados necesarios, todo lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho el gobierno, hemos hecho caso y dentro de todo, bueno, no tenemos ni un caso, gracias a Dios, por ahora, en Ordóñez, pero bueno, según lo que se habla del gobierno, que eso se va a venir, y bueno, estamos tratando de prepararnos para que la curva sea más extensiva y no sea tan para arriba como está previsto. Bueno, hemos alquilado la ex clínica del doctor Rufineto, bueno, le quería dar las gracias también a la familia que está colaborando en todo, y bueno, para ver si podemos atender lo que es la gente de riesgo, la que tiene síntomas y poner la clínica como sería la zona sucia y dejar el hospital, que nosotros tenemos muchos nonos acá adentro, como lo que sería la zona limpia. Contamos con una médica que está permanentemente todo el día, la coordinadora del hospital, bueno, después con los enfermeros, todo eso, pero bueno, tenemos ya todo el protocolo armado, por si pasa algo, con el director del hospital de Belville, que coordina esta parte del departamento. Hemos trabajado mucho con el comité, bueno, hasta el día de ayer hemos estado repartiendo mercadería, donde hubo carne, y la verdad que la gente ha colaborado muchísimo, y bueno, sí, como decís vos, estuvo bomberos, policías, los directores de colegios, la verdad que estuvieron todos, estuvo la oposición también, pero bueno, yo quería agradecerle a la gente porque la verdad que en estos casos difíciles siempre se suma gente para poder ayudar. Esperemos que sea lo antes posible, como te dije, en los pueblos acá estamos acostumbrados a la peña, a ir a tomar el café, y bueno, por eso decirle de nuevo y repetirle hasta el cansancio, quedate en casa, que es lo mejor que hay para el virus. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un año muy duro, bueno, con esto ahora se nos ha redoblado la apuesta. Vamos, estamos trabajando, yo le pido a los vecinos que por ahí pueden, por ahí el sector que mejor está, que siga tributando. Nosotros hemos largado un proyecto donde, bueno, pueden transferirnos, o donde nos llaman por teléfono y nos pueden ir a pagar, pero bueno, por eso, así dentro de lo duro, estamos dentro de todo bien.